Ah, ¿quieres manejar, papá? ¿Sí? Eso, vamos a manejar, pues, de volada. Voy a arrancar, ¿eh? Una, dos, y... ¿Por qué pones esa cara? Evidentemente no podíamos iniciar nuestro día si no desayunamos. Y el Sebastián es el robafruta. ¿Quieres una? ¿Sí? Eso. ¿Está rica, no? Bueno, les digo, a este paso me voy a quedar sin desayunar yo, pero de aquí, que tiene que comer para ponerse fuertote es él. Creo que tienes que pegarte un buen baño, Sebastián. Amigos, el Sebastián y yo queremos desearle a todo el Team Adabun que les vaya excelente, ¿verdad? En su show del día de hoy. Estoy muy emocionado por ellos. La van a romper. Y, pues, mi hijo y yo los apoyamos y les mandamos todas las buenas vibras del mundo. Aunque esté viendo Peppa Pig. Pero hasta allá se la van a pasar increíble. Suerte, muchachos. Ya saben que los quiero mucho. Suerte. Suerte. Hola. Oh, no. ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Luchita! Espérate, vos. Esto me te voy a poner en el tobillo. Ya me despeinaste a tu palas con tu Sebastián. ¿Cómo la ves? Y te ríes, bendigo. Y te ríes, bendigo. ¿Qué haces, nervosa? ¿Ya? Amigos, Sebastián vive una gran extraordinaria de hoy. Un hombre tiene que vencer sin miedos. Y yo voy a vencer el mío también. ¿Ok? Bellísimas y caballeros, esto de ser papá fue toda, toda una aventura. Yo le dije a mi abuela, o sea, abuela, ¿usted qué onda? ¿Quiero una bisnieta de voladas al lago? ¿Usted me dice? Yo, yo sí quiero una bisnieta. A la abuela Gertrude anda diciendo acá que quiere una bisnieta. Pero, pero no me apura tampoco. No estoy tan apurada. Pues, abuela, mi abuela salió bonita. Mi abuela salió bonita, mi abuela salió bonita. No, yo sí quiero. Bueno, depende de la mamá que tal y se parece a la mamá. Tienes que escoger una mamá bonita para que te salgan muy bonitos. Bueno, usted sabe. ¿Quién se apunta? No sé. De tu parte ya sé que sí, pero... No sé. ¡Gracias!